Y todos los otros chiquillos, y todos los otros chiquillos, y todos los otros, con Maripel. Me levanto, me levanto, me levanto, porque pienso difíciles creer. Cuando te amaba, me doy otra vez, y tú no sabes no hacerme padecer. Te amo mucho, te digo mucho, te amaba todo, lloraba, me levanto, me levantaste, 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 me levantaste. Y tú no me soltar. Amar como te amé, como si no paraste, dame eso Amar como te amé, hoy lo confieso Es un pecado y sé que ofrende a Dios Amar como te amé, como si no paraste, dame eso Amar como te amé, hoy lo confieso Es un pecado y sé que ofrende a Dios Se saltó en piscina, con su chapa en Moel, si atentos al día El árbol te vive, cada vez son los años Que hoy tiene profesión, ella muy alejada Y con su iPhone X no le ha gustado, menos su bendición El jugardari, el jugardari, el jugardari se lo compro El jugardari, el jugardari, el jugardari patrón Y ya se puso Y ya se puso el labio Siempre llevo el asmo En la operación Se la pasé mal Los finos de los atos Lo ha dado de la miga Era con el vento Ahora entre coche Andamos con la dos Mira que de su pato No me lo trago yo Y cuando se lo quita Mira que está chocado Y no hay que verlo Ay no me avergüenzo Por eso ya no hay duda Y de su chocada Y porque le tiene miedo De que le dé un mejor Hoy estoy llorando Y en el Sugar Daddy Lo paso lo deseo Por una precaución El Sugar Daddy El Sugar Daddy El Sugar Daddy Se lo compró El Sugar Daddy El Sugar Daddy El Sugar Daddy Lo tróximo El Sugar Daddy El Sugar Daddy El Sugar Daddy Se lo compró El Sugar Daddy El Sugar Daddy El Sugar Daddy El Sugar Daddy Lo tróximo Algo parece que no Puedo ver a todas las chicas A todas las chicas Solteritas con la mano arriba Todas las chicas Solteritas con las palmas arriba 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 En esta bonita fiesta, en esta bonita tarde compadre En este bonita tema dedicado Dedicado para todos los que traen hambre se llama Se llama el gato, vamos, sí, sí Máser, máser, máser Máser, máser Máser, máser Máser, máser, máser Máser, máser Máser, máser Máser, máser Esta bonita de la vida, me empecé a desesperar Estamos bailando y me empecé a cansar Y en mi vida, aquí más quiero hablar Y me dice mi padrita, vamos a descansar Y de hoy que me llego, lo acabamos de cenar Y me digo sorprendo, déjame, déjame Y que volvemos desde la esquina, galera Caso, compadre Y que nos encontramos un mundo entero Quiero decir Ese Una bomba de cariño Un gato, un gato Me caldino cuando quiero Un gato, un gato Y le doy no le sonrido Un gato, un gato Querida y un gato Un gato, un gato Ya tengo un resultado Me enamoré de todo el mundo, tengo nada que la vez Pero nadie me sigas, ya me estoy bonito Y yo quiero mi compadre Una dos 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 Si yo quiero son dos Una dos Una dos Una dos Una dos ¡A ver! ¡Vájale, vájale! ¡Denga Manos! ¡Me deseo Chacénme por favor! Gracias por ver ¡Me wasné! Un canto, un canto Un canto, un canto Un canto Un canto Un canto Un canto Un canto Mi guitarra en la mano, voy a cantar mi canción Y yo pensé un beso del alma, sumerzó el corazón Y yo no recuerdo así, se me vino volvente A lo que quiero cantarle, a mi linda tierra caliente Con un sonido sincero, al fin nada y a mi voz Y así es como le dijeron, que no se viva esta canción Con mis guajas y mi sonrero, recalentando, me voy sonrero, me voy cantando, hasta la media de mi pueblo No te debes ver a mi hermosa, que me ha robado tanto suspiro, que me ha quitado, que me ha sumido mi corazón Y nos vamos, comadito, hasta la media caliente, en el estado de mi pueblo En el estado de mi pueblo En el estado de mi pueblo Y yo no recuerdo, que me ha robado tanto suspiro, que me ha sumido mi amor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.